La sesión del Consejo Municipal de este martes tuvo un cambio en el orden de agenda solicitado de manera extraordinaria por el regidor Geinier Alvarado. El motivo, darle voz a Alejandro Acevedo para hablar sobre la exitosa campaña de donación de sangre que se llevó a cabo en Pérez Celedón el pasado fin de semana. Según el conteo final, se terminó la campaña con 137 bolsas de sangre que ayudarán a muchas personas del país. Quiero manifestar en primer lugar el agradecimiento a los ciudadanos de nuestro cantón por la donación de sangre en su sexta oportunidad. Se enviaron 137 bolsas de sangre que multiplicado por cuatro servirán para cuatro diferentes enfermos que este precioso líquido aporta para que la vida siga transcurriendo. Dar sangre para alguien que uno no conoce, verdaderamente es una muestra de amor y hemos sido no solo felicitados sino que hemos sido galardonados como el cantón que más sangre ha dado en un evento de estos. Acevedo aprovechó para pedirle a los regidores que propongan alguna moción para crear un banco de sangre regional, para beneficio no solo de Pérez Celedón sino de toda la región Brunca, que ya demostró ayudar en estos aspectos sociales. Eso me llama la reflexión y quiero que de este Consejo Municipal salga una moción con respecto a un banco de sangre regional para toda la región Brunca. Creo que es un asunto de fuerza mayor y de necesidad. Y hemos visto personalmente en estas seis donaciones de sangre como la gente ya viene, en forma constante, continua, durante las pocas horas. Debo decirles que se tomó sangre de siete a once de la mañana únicamente porque el medio de transporte aéreo no permite otras horas más. La campaña de donación fue tan importante y exitosa este fin de semana que se planea realizar otra a finales de este 2016. Y ya nos pidió el banco de sangre, inclusive las manifestaciones que tenemos tanto para la radio como para la televisión, que quieren venir a final de año también. Como les digo, inclusive van a empresas donde tienen 300 y 400 empleados y llegan 10 o 15 personas a donar únicamente. O sea, quiero felicitar a los funcionarios de la municipalidad que han trabajado en esto, a la empresa privada, al Club Activo 2030 de Pérez Celedón, a los muchachos que han cortado pelo y desde luego a los patrocinadores que sin ellos no es posible este tipo de actividades. A las palabras de Acevedo le siguieron solo agradecimientos y reconocimientos a su gestión de parte de los regidores y también la alcaldesa Vera Corrales, quienes afirman que analizarán el tema del Banco Regional de Sangre. Esta donación de sangre llega a todo el país porque va hacia San José y ahí es repartida donde se quiere. La idea de ver si podemos hacerlo del Banco de Sangre y lo otro que no mencionamos fue lo de un lugar de quimioterapia que estábamos hablando fuera de. Sería muy bonito y como le digo yo, tratar de ver si podemos reunirnos con Ronnie, que es el abogado, para ver cómo podemos hacer una moción o dos mociones separadas para que sean mociones que tengan acciones y tengan tiempo y personas responsables, ¿verdad? Para que no sea nada más otra moción más de que queremos y nada más. Esa labor altruista de las personas que de verdad se apuntan a ayudar sin saber cómo, sin ningún interés personal, eso hay que agradecerlo. Pero necesita que haya personas como usted que promuevan este tipo de cosas y sean apoyadas por la municipalidad también para que muchas gentes puedan brindar esta labor. Y yo quiero decirle que sus virtudes son muy buenas y muy bonitas y que Dios lo ha bendecido porque ese ánimo de servir que usted tiene por causas que le apasionan, que le gustan. Ojalá tuviéramos más Alejandro de Cebeos en Pérez Celedón. Yo quiero decirle que le agradecemos en nombre de toda esa gente que ni usted ni yo conocemos y que todo eso se va a multiplicar en muchas bendiciones para usted, para su familia y que definitivamente hay que seguir luchando. Sepa que cuenta con nosotros, hemos estado de cerca en estas donaciones de sangre. Junto a la donación de sangre también se catalogó como exitosa la donación de cabello que se realizó en el Parque Central de San Isidro del General el fin de semana.